En las últimas horas, el portal italiano TutuSport sorprendió con una nota en la cual relacionó a JJ Macías con la Juventus de Turín. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la prensa mexicana comenzó a tergiversar la información, inyectándole un poco de su cosecha y llevando la información hacia un lugar que nada tenía que ver con la publicación original. Afortunadamente, como siempre que un futbolista mexicano aparece en la órbita de algún equipo europeo, aquí nos damos a la tarea de desmenuzar la noticia para entender hasta qué punto lo que se dice es humo y no dejarnos llevar, por lo que aparece en los medios tradicionales. Pero antes de seguir, no te quedes en la banca, asegúrate de ya ser todo un titular indiscutible de esta comunidad. Suscríbete y prende la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido. Te prometo que te vas a divertir. ¿Quieres saber qué hay detrás del supuesto interés de la Juve por JJ Macías? Pues quédate, yo soy Riggs y hoy en 11 inicial lo analizaremos. De acuerdo con la nota publicada por TutuSport y firmada por el periodista Filippo Cornaccia, la vecchia señora se encuentra analizando el mercado de opciones a futuro, lo cual los ha llevado a ver más allá de sus fronteras para buscar talento extranjero. Una misión en la que se ha encontrado con jugadores como el estadounidense de 19 años, Brian Reynolds, que milita en la MLS con el FC Dallas, y también con José Juan Macías de 21, que actualmente juega para las chivas rayadas del Guadalajara. De modo que con eso en mente podemos empezar a sacar conclusiones importantes. Y es que no es un secreto que todos los equipos de la élite trabajan con departamentos de inteligencia deportiva, los cuales se encargan de seguir de cerca a las promesas que en algún punto podrían llegar a reforzar sus planteles. Además, esto no es nuevo para el JJ. Durante el año pasado hablamos de cómo el Borussia Dortmund había puesto sus ojos sobre él. Incluso apareció en el cuarto episodio de la serie del cuadro del Signal Iduna Park en Amazon Prime, donde se observa que el reclutador, Marcus Pilagua, está analizando un encuentro de la Liga MX entre el Club León y los Pumas de la UNAM, donde por cierto, el tapatío anotó un doblete. Un ejemplo claro de cómo es real que se mantienen alerta al desarrollo y a aquellos jóvenes que tienen en el radar. No obstante, eso no significa necesariamente que estén pensando en un acercamiento formal, algo que no termina por quedarle claro a los medios mexicanos, quienes cada que observan una nota de este estilo empiezan a consultar a sus fuentes para desacreditar la información. Y ojo, ese es su deber periodístico. Lamentablemente suelen darle un enfoque negativo y al darse cuenta de que no existe una oferta, terminan por decir que se trata de venta de humo, un error que volvieron a cometer en esta ocasión, ya que las notas que le dieron la vuelta a nuestro país descartan que Chivas tenga alguna plática con la Juventus, lo cual es obvio, pues en ninguna parte de la publicación original se menciona que ya existe el deseo de incorporarlo a sus filas. De hecho, ahí hacen énfasis en que actualmente el cuadro de Turín no podría darse ese lujo, pues los cupos para jugadores extracomunitarios los tienen ocupados en figuras como Arthur Melo o Winston McKinney. Además, dejan muy en claro que la opción que está más cerca de convertirse en algo concreto es la del lateral estadounidense. Por otro lado, una de las cosas que podemos rescatar de este rumor es que el talento y el potencial de Macías ha provocado que estos medios lo etiqueten como el nuevo Kun Agüero, un mote que estoy seguro también levantará polémica, pues estamos hablando del máximo anotador del Manchester City, un tipo que ha alcanzado un nivel que muy pocos mexicanos han conocido en la historia. Sin embargo, no hay que perder la cabeza, la comparación surge por el estilo de juego y tal vez hasta por el físico que el argentino ostentaba cuando tenía la edad del Azteca. Obviamente, hay un largo tramo que recorrer para que esto sea una realidad, principalmente porque el atacante del Albi Celeste es un ejemplo absoluto, debutando a los 15 años con Independiente de Avellaneda y emigrando a Europa con el Atlético de Madrid un par de años más tarde, pero ahí nos encontramos con una de las problemáticas más grandes del fútbol mexicano. Y es que mantengamos la comparación con el Kun Agüero, él pudo salir con 17 años por una transferencia cercana a los 20 millones de euros por el 90% de su carta, un precio que en su momento marcó un récord para el Balompial Biceleste, pero eso no fue una casualidad ya que venía de destaparse con 18 goles, los cuales lo llevaron a recibir diversas distinciones que a su corta edad lo ponían en el once ideal del continente, de modo que ya había probado su calidad. Y por si eso fuera poco, su nacionalidad genera confianza en Europa, caso contrario a lo que sucede con México, donde la irregularidad es el común denominador de aquellos que prueban suerte del otro lado del charco. Y la única forma de solucionarlo es que cada vez haya más ventas de más jóvenes, cosa que nunca va a pasar si se sigue elevando el precio de tipos, cuya única credencial es ser figura en la Liga MX. Y sí, sé que eso puede llegar a sonar como malinchismo, pero espero que más de uno comulgue con lo que estoy tratando de explicar. Macías no es el Kun Agüero y nunca podrá hacerlo si Chivas espera que un club esté dispuesto a pagar lo que en su momento costó el argentino. Bien lo dijo el propio atacante del rebaño en una entrevista para el portal GQ. Actualmente los equipos más poderosos pueden adquirir promesas de países como Estados Unidos en 500 mil dólares, mientras los nuestros pretenden valer más de 15 millones. Y con esto fresco, podemos regresar a la publicación de TutuSport, donde como dijimos, aseguran que la Juventus está más interesada en el lateral del FC Dallas en lugar del JJ. Coincidencia, obviamente no. Y ese es el reflejo más actual del por qué nuestro egocentrismo sigue siendo la máxima traba para que se crezca a nivel deportivo, individual y en conjunto. Otro ejemplo es que Macías ya ha estado cerca de partir a Europa, pero el destino no es el deseado. Apenas el año pasado se supo que el delantero y su agente, Alan Barrón, rechazaron una oferta del Crash No Dar al considerar que no era el cuadro ideal para arrancar su aventura por Europa. A pesar de que hablamos de un equipo de los más fuertes en Rusia y que suele estar invitado, ajustas continentales como la Champions o la Europa League, incluso medios como 2DN, afirmaron que la prioridad del jugador era esperar una oferta de alguna de las ligas top, es decir, de España, Italia, Inglaterra o Alemania. Algo que personalmente también veo como un error, pues no siempre se van a alinear los astros para que aparezca el Manchester United dispuesto a llevarse un delantero, como alguna vez lo hicieron con el chicharito. El fútbol es de picar piedra, y ahí los sudamericanos son un ejemplo, sacrificando comodidades para probarse en la medianía europea y así demostrar que son dignos de la élite. No se trata de malbaratar el talento, pero tampoco de querer venderlo como algo que todavía no es. En conclusión, es natural que JJ Macías se mantenga en el radar de cuadros importantes para el fútbol internacional, aunque hoy por hoy tenga mucho camino que recorrer para volver a llenarles el ojo, pues creo que todos vamos a coincidir en que su segunda etapa con Chivas está dejando mucho que desear, comparándola con el rendimiento que mantuvo mientras estuvo en León. Ahora bien, si logra reencontrar su mejor fútbol, es seguro que estaremos hablando del inicio de una aventura por Europa, aunque tendrá que darse prisa porque el tiempo no perdona, y a sus 21 años los visores podrían empezar a señalarle más y más peros. Asimismo, este tipo de noticias deberían servir para que los medios, lejos de ser aplaudidores o reventadores profesionales, cumplan su función de comunicar de pe a pa, sin inyectar datos que nada tengan que ver con la información original. Pero cuéntanos, ¿crees que Macías está listo para un club del tamaño de la Juventus? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión, y si estás de acuerdo con nosotros, nos ayudarías un montón dejando tu like. Muchas gracias por ver el video, suscríbete, dicen que si no lo haces. En México seguiremos teniendo nuevos Messi's, nuevos cristianos y hasta nuevos agüeros, pero nunca uno real. No olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en ellas hacemos contenido todos los días para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo.